La XC60 es uno de los modelos más representativos de la casa sueca a nivel global, un modelo que ha sido todo un éxito en ventas en todos los mercados donde se vende. Esta SUV Premium recibe ahora una actualización donde no solo presenta cambios en diseño y tecnología, sino que ratifica la eficiencia y potencia de su tren motriz híbrido. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la impresionante Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid con acabado deportivo R-Design. Tomando como punto de partida la reconocida figura de la XC60, Volvo aplicó ligeros ajustes en su diseño, en donde por supuesto siguen resaltando los reconocidos faros LED con la firma lumínica de martillo de Thor, un elemento que ya es un sello de la marca en todos sus modelos. Pero por ejemplo, el frente ahora es mucho más deportivo, con una parrilla completamente negro, incluso el borde, y porque el bumper ahora es mucho más agresivo y llamativo gracias al nuevo diseño. Lateralmente no presenta mayores cambios, pero eso sí, lo más destacado es el nuevo diseño de rines de 21 pulgadas con acabado bitono diamantado y diseño de 5 puntas, los cuales calzan unas llantas en medida 255-40 R21. También hay que resaltar que en este modelo los espejos y el borde de las ventanas es en color negro y ofrece luces de bienvenida en las manijas. Y para que tengan en cuenta, esta versión Recharge Plug-in Hybrid, del lado izquierdo en la parte delantera, está la toma para recargar la batería y para el combustible está del otro lado, en la parte trasera de la carrocería. Atrás no hay mayores cambios con la XC60 que ya conocíamos, excepto por una iluminación en LED que es más fina para los stops y el rediseño en la forma baja del bumper mucho más deportivo. Esta ahora tiene un pequeño difusor negro en la mitad y unos pliegues que emulan a los de la parte delantera. Y como es tradicional en la marca, en el lado derecho se encuentra el emblema que señala la motorización del carro y el nivel de acabado, que en este caso es T8 Recharge con paquete R-Design. Y con respecto al maletero o el baúl, pues tiene apertura de manos libres simplemente ubicando el pie debajo del AV de Volvo, pues se va a abrir automáticamente cuando tenga las llaves en el bolsillo. Aquí hay varios detalles interesantes para contarles. El primero es que no trae llante de repuesto, para eso pues en ese lugar la marca ubicó las baterías y algunos elementos de la parte eléctrica. Aquí podemos guardar los cables para recargar la batería. Adicionalmente a eso cuenta con una malla y un lugar donde guardar algunos objetos, una toma de 12 voltios y por supuesto se puede desplegar o plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 40-60. Además tiene un espacio, un orificio en la mitad para llevar objetos largos. En cuanto a las dimensiones, la XC60 es un SUV premium que mide 4,70 metros de largo, 2,11 metros de ancho con espejos y 1,65 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes se sitúa sobre los 2,86 metros. Vale la pena recordar que este modelo hace parte de los SUV medianos y se construye sobre la plataforma modular SPA que usan otros modelos de la marca. Ofrece una altura libre sobre el piso de 21,6 centímetros y el peso total del carro es de 2,189 kilos. Por dentro es exactamente igual a la XC60 que ya conocemos con acabados y materiales de alto nivel, la verdad muy premium. Me gusta mucho esta pieza en aluminio que atraviesa todo el tablero, también trae acabados en piano black, aquí en el centro por ejemplo podemos guardar y ocultar las cosas y la cojinería combina cuero con acabados en napa y costuras blancas. Por supuesto al ser un acabado Art Design los pedales son mucho más deportivos. En cuanto a la posición de manejo la verdad es que es muy cómoda, uno queda muy bien ajustado en estas sillas deportivas, ambas sillas delanteras son eléctricas, ambas cuentan también con memorias y por supuesto el ajuste lumbar también es eléctrico y adicionalmente a eso yo también puedo ajustar esta parte para las piernas para estar uno mucho más descansado. En cuanto al volante pues es el mismo que ya conocíamos con acabado Art Design de muy buena sujeción, de muy buenos materiales en cuero, la verdad es que uno sujeta muy bien el volante, de este lado pues está el botón para activar el Pilot Assist con la regulación de velocidad y la distancia con el vehículo que quiero llevar en el frente y del lado derecho pues está para subir y bajar volumen, cambiar una emisora o incluso modificar el tablero. Pero detrás del volante ahora presenta un cambio importante y es el nuevo cuadro de instrumento digital de 12.3 pulgadas que se complementa con un sistema Head-Up Display. Como pueden ver la marca ahora eliminó el diseño tradicional de los relojes para el velocímetro o tacómetro y ahora presenta un cuadro mucho más minimalista, en donde del lado izquierdo vemos el velocímetro en una línea bordeada y del lado derecho vemos el sistema de carga o de regeneración de la batería. Al centro podemos configurar para que podamos ver el mapa de Google, el cual si compartimos internet vamos a tener la actualización de tráfico, esto me gusta mucho ya que no tenemos que distraernos en la pantalla de la consola central, sino que estamos concentrados en el panel de instrumentos. Pasando a la consola central realmente el cambio más importante es la nueva interfaz para todo el sistema de infoentretenimiento basado en la plataforma Android. Aquí se mantiene la pantalla de 9 pulgadas, realmente la parte física no cambió y también se mantienen algunos botones de acceso directo. Este nuevo sistema permite ofrecer a los usuarios un nuevo paquete de servicios digitales que incluye aplicaciones y funciones conectadas de Google, de tal forma que se facilita la conectividad con el teléfono mediante vía inalámbrica, no se necesitan cables y se pueden instalar apps nativas de la tienda Google Play. Mientras que la navegación corre por cuenta de Google Maps y las funciones de voz a través de OK Google o de Hey Google, lo cual hace que si compartes internet puedes tener información del tráfico en tiempo real y se verá reflejado tanto en la pantalla central como en el tablero instrumentos como les mostré anteriormente. De esta forma, Volvo se convierte en el primer fabricante en asociarse con Google para integrar el software basado en el sistema Android como les conté anteriormente, ofreciendo un sistema de infoentretenimiento más inteligente e intuitivo. Todo esto tras años de desarrollo en conjunto que permiten a los usuarios disfrutar de más funciones integradas del gigante informático en los automóviles. Incluso el hardware también ha sido optimizado para ejecutar los diversos servicios. De resto, es el mismo entorno que ya conocíamos, la palanca pues muy Volvo, la P de parqueo, la perilla para encender o apagar el auto, la marca, aquí hay un detalle interesante es que la marca eliminó el cilindro para los modos de manejo que más adelante les voy a contar, el freno de parqueo electrónico con Auto Hold, esta rejilla que yo puedo ocultar las cosas, aquí hay dos portabotellas y ahora cuenta con cargador inalámbrico para el celular. Lo mismo que este apoyabrazos donde encontramos una pequeña guantera donde podemos guardar el celular y cuenta con dos puertos USB, además pues cuenta con techo doble panorámico y corredizo y la nueva función que es Touch. En cuanto al equipamiento es importante destacar que este modelo cuenta con climatizador Bisona, además cuenta con sensor de luz y lluvia, apertura sin llaves, el sistema de sonido es Harman Kardon que es muy bueno, la verdad trae un subwoofer y suena muy bien, un detalle de Volvo es que las plumillas vienen con las boquillas de agua integradas y todos los retrovisores cuentan con antideslumbramiento automático. Atrás pues dos personas realmente van muy cómodas, miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, los pies, la cabeza realmente pues muy bien, como siempre la persona con la mitad pues va a estar un poco estrecha y no solo por el tamaño del auto sino porque en la mitad pues ubican las baterías así que miren esta parte que se levanta en este lugar y por eso no cuenta con rejillas de aire acondicionado en este lugar ni tampoco tres zonas de aire acondicionado sino que están las rejillas están a los lados porque pues aquí no caben los ductos para el aire. Eso sí cuenta con dos puertos USB tipo C, un muy buen apoyador ASUS con dos portabotellas, recuerden que tenemos acceso a la parte de atrás por este lugar y por supuesto el techo doble panorámico que va pues hasta la parte de atrás. Ya en cuanto a seguridad pues Volvo es una de las marcas líderes y referentes en este apartado así que la nueva XC60 Recharge Plug-in Hybrid cuenta con todas las ayudas a la conducción como el frenado de emergencia City Safety que mitiga la colisión de autos, peatones, ciclistas o animales grandes incluso con modo nocturno. Cuenta además con la alerta de colisión frontal, el monitoreo de punto ciego, el control de crucero adaptativo, el asistente de manejo en el carril y la función de conducción semi-autónoma Pilot Asus que ahora se integran en una sola función. Además cuenta con cámara de visión de 360 grados con sensores de parqueo, equipa 6 airbags, frenos ABS con EVD, cuenta con control de estabilidad y tracción, las luces son adaptativas, trae además control de ascenso y descenso en pendientes, anclajes ISOFIX para las sillas de los niños, entre otros elementos de seguridad. Como ya les conté en un principio, esta Volvo XC60 equipa un esquema híbrido enchufable también llamado T8, el cual se compone de un motor turbo 2 litros de 4 cilindros con supercargador, el cual desarrolla 320 kb de potencia y 400 Nm de torque. De entrada, esas cifras ya son destacables frente a otros SUV premiums de similares prestaciones. Pero lo mejor de todo es la adición de una máquina eléctrica en la parte trasera, la cual produce 87 kb de potencia y 240 Nm extra, dando como resultado 407 kb de potencia conjunta y 640 Nm de torque entregado por dos motores, el eléctrico más el de combustión. Todo esto es gestionado por una caja automática de 8 cambios y tracción all-wheel drive. A diferencia de otros modelos My Hybrid o híbridos convencionales que he probado, esta Volvo sí permite hacer un uso 100% eléctrico durante una buena parte de los recorridos. En total, se pueden recorrer hasta 53 kilómetros con la recarga completa, que se almacena en una batería de 18.8 kWh colocado en la parte céntrica del vehículo. Ahora les voy a hablar de la experiencia de manejo y algunos detalles claves de la Volvo XC60 híbrida enchufable. Lo primero es ver la aceleración, pero antes les voy a contar algo bien interesante, es que ahora no cuenta con el cilindro para los modos de manejo, sino que están aquí en la pantalla. Simplemente vamos a ajustes, conducción y aquí están los modos de manejo. Hybrid power, pure off-road y all-wheel drive. Entonces lo pongo en power. Vamos a fondo. Y bueno, no sé si alcanzaron a escuchar, pero suenan las llantas. Y muy rápidamente ya estamos en 100 kilómetros por hora, más exactamente en 5.5 segundos. La verdad es que es muy enérgico, acelera muy bien. Esa combinación del motor a gasolina junto con las baterías y el motor eléctrico, pues le da un empuje mucho mayor. Y si yo sigo acelerando, pues puedo llegar hasta 180 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima controlada electrónicamente para todos los modelos de Volvo. Volvo, realmente la verdad es que camina muy, muy bien. Es como tener lo mejor de dos mundos. Motor eléctrico más un motor a combustión. Porque recuerden que este carro, pues al ser híbrido enchufable, pues yo tengo unas baterías que me van a dar una autonomía para yo poder manejar el carro en modo 100% eléctrico hasta más o menos unos 50 kilómetros. Pero pues realmente eso va a depender mucho del manejo de cada persona. Realmente puede ser 35, 40, 38 o más, dependiendo del manejo de cada persona. De hecho, pues aquí están ya los modos de manejo. Como les contaba anteriormente, tengo que ir a la pantalla. Yo puedo dejarlo en híbrido completamente. Entonces él va a optimizar de acuerdo a lo que el carro cree que necesite. Si estamos en ciudad, en carretera, Power, que es para tener 100% en modo Sport. O Pure, entonces cuando yo tengo la batería cargada, simplemente ahí va a estar en modo 100% eléctrico. No voy a consumir combustible, pero pues obviamente debo tener la batería cargada. También está el modo Off-Road, que se va a funcionar hasta unos 40 kilómetros por hora aproximadamente. De hecho, se va a activar el control de descenso. Y por último está el modo All-Wheel Drive, que lo que hace es que va a mandar la potencia de acuerdo a las llantas. Así que digamos que él electrónicamente decide en dónde poner la potencia. Otra función bien interesante que tiene Volvo es el Pilot Assist, que se activa desde este lugar, como siempre. Pero ahora lo que hizo Volvo en esta nueva generación de modelos es que simplificó un poco más esa función. ¿Por qué? Porque yo antes podía seleccionar entre el control de crucero adaptativo más las líneas guías. Ahora lo debo hacer desde la pantalla. Simplemente me voy a conducción, le digo Pilot Assist, le digo que me active la asistencia a la dirección. Entonces él me va a llevar la dirección. Miren que él no me va a dejar salir del carril. Yo puedo soltar las manos y él me lleva por la carretera. Y por supuesto, pues voy a tener activado el control de crucero adaptativo. En este caso, por ejemplo, lo tengo a 80 km por hora. Si me voy acercando al vehículo que va enfrente, pues él va a frenar automáticamente. Si yo suelto las manos del volante, él me va a decir, hey, sostenga el volante, porque esto es una conducción semi-autónoma. Siempre vamos a tener que tener la tensión en el volante y en el vehículo. Y por medio de estas rayitas, pues yo puedo cuadrar la distancia que quiero llevar con el vehículo que va enfrente. Entonces si voy en la autopista, pues lo pongo un poco más lejos. Y si estoy en la oxidada de los trancones, en fin, pues lo pongo un poco más cerca y él se va a adaptar todo el tiempo. Yo simplemente, por ejemplo, pongo acá direccional. Voy a salir. Este vehículo, pues va por el carril izquierdo muy lento. Él se va a adaptar a los 80 km. Y ahí se queda. Vuelvo al carril. Y listo. Y algo que me ha gustado mucho en esta nueva generación de modelos con el sistema de Google, es que ahora en la pantalla central, en el computador de a bordo, o en el cuadro de instrumentos, pues yo puedo ver reflejado los mapas. No solo en la consola, sino aquí en el frente. Entonces yo me voy a distraer muchísimo menos. Y lo bueno es que al compartir internet desde el celular, más adelante voy a poder colocarle una SIM. Y voy a tener, pues, internet. Entonces voy a tener el tráfico ahí. O sea, me va a anunciar o me va a avisar el tráfico en los mapas y otras funciones. En general, la suspensión de la Volvo XC40, híbrida enchufable, es muy buena. Es muy deportiva y confortable a la vez. A pesar de calzar unas llantas con rines de 21 pulgadas en perfil 40, no es tan dura en el papel como se ve. La verdad es que es muy cómoda, pero igualmente hay que tener cuidado con los huecos y desniveles en las calles y carreteras. Con respecto a la dirección, esta es eléctrica, tiene un modo de sensibilidad que se ajusta a la velocidad del carro, ofreciendo gran maniobrabilidad, tanto en la ciudad como en carretera. Y con respecto a la transmisión automática, es muy precisa. Tal vez me hizo falta que tuviera levas de cambio en el volante para una conducción mucho más deportiva. Pero eso sí, la respuesta es inmediata. La potencia con la ayuda de la batería es tal que con solo pisar el acelerador vamos a recibir una gran respuesta. Por eso Volvo ya ha venido eliminando las levas de cambio en el volante. En resumen, la XC60 en su versión Plug-in Hybrid con tres motrices T8, como lo llaman ellos, se mueve muy bien. Su conducción es similar a la de modelos de altas prestaciones. Es uno de los vehículos más potentes de la marca sueca actualmente en nuestro país, superado solo por la nueva Volvo XC40 Pure Electric o 100% eléctrica. Y por supuesto, ofrece la exención del pico y placa en algunas ciudades de Colombia. Y acerca del mantenimiento, en este modelo se debe hacer normalmente como en un auto a gasolina, solo que en la XC60 IV enchufable el desgaste, por ejemplo, del sistema de los frenos, es 25% menor al convencional, ya que el sistema eléctrico ayuda en función del frenado. Eso sí, se debe llevar a revisión una vez al año o cada 10.000 kilómetros lo que primero ocurra. Y la garantía de la batería es de 5 años o 100.000 kilómetros. Con esta configuración recharge híbrida enchufable, la Volvo XC60 mira por encima del hombro al resto de sus rivales alemanas, con una configuración híbrida que la verdad le da unas prestaciones increíbles a esta camioneta. Evidentemente, el precio a pagar es elevado, son 279.990.000 pesos que cuesta este auto a la hora de hacer este video, pero la verdad es que combina lo mejor de dos mundos. El motor Twin Engine junto con el diseño escandinavo, la tecnología y por supuesto la seguridad que ofrece Volvo. ¿Qué tal? ¿Les gustó la Volvo XC60? ¿Y más en esta versión T8 Plug-in Hybrid? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!